Buenas noches a una nueva partida de Five Nights at Freddy's 2 En la que como veis, sigo la segunda noche Porque nos mataron en la anterior partida Yo tengo fe que como pasó con la primera noche No lo vamos a pasar de una 3 minutos, 53 minutos, más tarde Vete, vete, venga va, no seas pesado ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Ya no, ya no va Joder, ¿cómo hago esto? Se me ha olvidado, ¿cómo lo expulso? ¿Cómo lo expulso? No va, la luz No va la luz Vale, vete, vale, vete ya va En serio, quírate Mejor si me pongo la máscara se va 1.753.000 Bueno, me he pasado Ya la he liado Advertencia Lo que vais a ver ahora es una táctica de paseo valiente No es recomendable para todos los niños No lo quiero mirar No lo voy a mirar Porque he perdido ya Seguro Vamos a ver Debo volver a intentar pasarnos la noche 2 por novena vez Voy a ver que me funcione el radar Vale, sí, porque a veces no sé por qué coño No me va Cállate Que me tienes harto No ayudas en nada Bueno, hasta la 1 no va a salir No van a atacar ni nada Así que me voy a tomar con Yo creo que esta no la vamos a pasar Esta va a ser la definitiva Y nos la vamos a pasar El pato dice Let's eat Y mira, a chica le gusta comer Dice rock Freddy dice party Y el Mangle Mangle dice play Play Play, ¿no? Jugar Vamos a jugar Vale, vemos que están Bombón Fred Que no Freddy Freddy es el antiguo Y sexy chica Ah, por eso Por eso Rock Este está con la guitarra Chica está con la magdalena El oso le gusta la fiesta Se resentirá Con el ruido Y no sé Vaya, vaya Mira quien tenemos aquí Quien quiere jugar, ¿eh? Quien quiere jugar, Mangle Quiere jugar, ¿eh? ¿Verdad? Vale, falta Bombón Que estará aquí ¿Aquí? Mira, ahí lo tenemos ya No nos podemos descuidar Vamos a mirar el pasillo Por si acaso Que no podemos nunca Descuidar el pasillo Vamos a mirar Si sigue estando Beboy Aquí Ballon Boy Bebé Bebé Es de Ballon Boy Bebé No que sea un bebé Porque obviamente un bebé no es Míralo Se ha ido en mi cara, chaval En mi puta cara se ha ido Aquí está ya el tipo este Suele venir por la izquierda Hi, dice El otro ¿Hello ya? Vale, no me dejo usar el flash Algo está pasando Sí que está ahí No sé qué coño hacer Se ha ido Vaya Qué bien Se da gusto Hi, dice Por los dos lados a la vez Bueno Eh, ¿esto qué es? Un charco o algo Vale, no pasa nada Voy a ponerme Cuando venga la máscara Para que no venga por mí Y se vaya Voy a apretar esto Yo creo que me va a dar tiempo Vamos a jugar un poco con tranquilidad Ya no voy a gastar demasiado flash En tonterías Este sigue aquí Vamos a ir en el pasillo Oh, esto es importante Este tío Hay que Uy, con los dos controls A darle fuego Vale Y este tío En cuanto venga por aquí Vamos a ponerle la mascarita El Ballon Boy Para alejarlo Ya que Ballon Boy Quiere ir donde haya humanos Y si encuentra un muñeco Pues se va a ir Lo más que Ballon Boy Los atrae Porque hace ruido Y los considera Los considera un niño Creo Los animatronics a Ballon Boy Madre mía Ya me quedan solo dos barras Y son las dos de la mañana No se espera que se vaya Porque la caja de música Vale ¿Oímos eso? Creo que se está yendo Perfecto Buah, 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 buah A puntito Y ahora estoy cagado Las tres Venga, venga Por favor No vamos tan mal Buah, 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 buah Los dos No He minimizado Windows Vosotros no lo veis Pero yo no Por favor Vale, uno se ha ido Con los antiguos No funciona la máscara Hay que darle fuego Aquí al asunto A ver si así A destellos Funciona Vale, este tío Pasa por aquí Por este funciona siempre A la primera Es rápido Vale, vete Vete de mi vista Ahora mismo Buah, este me va a saltar En la cara, chaval Con la caja de música Me va a saltar Me va a saltar No lo quiero ver Oh Ha desaparecido Una barra solo Una barra solo Joder, otra linterna ¿Quién me va a poner pasillo ahora? Hello Vale, eso es que está A una distancia Hello No dice hi Freddy Es el nuevo Es el nuevo El nuevo Si que funciona la máscara Pero el nuevo Si me la pongo ya A lo mejor lo espanto De lejos Vamos a probar Porque siempre que le plaseo Viene a por mi No sirve Vamos a ver si he servido No sirve No sirve Claro Mis estrategias nunca sirven Venga, venga, venga Venga, venga La caja musical Hay que echarle un poco de huevos Aquí no Aquí no Aquí no Tiene que estar cerca ya Aquí está No tengo que poner la máscara Y que sea lo que Dios quiera Porque Ballon Boy Hay que escuchar A ver cuando se va Vale, se está yendo Va, he dicho No hay nadie aquí Me voy No tengo nada que hacer Vale, Ballon Boy Lo tengo ya súper controlado Lo único Es lo único que tengo controlado Al Ballon Boy Y el Freddy se quemaba Eso es a las 5 de la mañana Por favor ¡Qué tensión! ¡Qué tensión, Freddy! ¡Qué tensión, Freddy! Vamos a ir flasheándole Todo lo que podamos Para alejarlo Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Ay, Dios mío! Freddy, por favor, no Soy un animatronic Freddy No me jodas Vete Tírate de aquí Venga Dime que no está Freddy No está Freddy Por favor Las 6 de la mañana Venga, por favor Las 6 de la mañana Venga, por favor Las 6 de la mañana Ja, ja, ja Tu puta madre Por favor Me lo voy a pasar Dime que sí Tengo que aguantar un poco Me queda poca luz Me queda poquita luz Por favor Me lo quiero pasar ¡Oh! 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 ¡No! No vengas No hay nadie aquí Freddy Venga ¡Sí! ¡Por fin! Me he pasado Esta pantalla Pero yo creo que ha sido Porque ha sido más fácil Que las anteriores No creo que lo ha hecho Particularmente mejor que antes ¿Qué coño es esto? Ya empezamos A ver Pongo una crimen en la cara Ahí me voy a asustar Como siempre ¿What? ¿Un pato? ¿Tiene una fiesta? ¡Ah! ¡Que soy chica! ¿Ves? Estoy Este Freddy ¡Es chiquito! ¡No! Este es chica ¿Es mí? ¡Wow! Vale Vamos a dejar la tercera noche Para el próximo vídeo Porque... Porque sí Espero que... Que os haya gustado el vídeo Si queréis que siga subiendo Vídeos de esta serie Decídmelo Seguid comentándome Como me habéis hecho En el anterior vídeo Que me habéis ayudado un montón Con vuestros comentarios Y vuestras ayudas Vuestro... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y tal Estoy muy agradecido Sois la polla a todos Los que me seguís Sois la polla Y los que me comentáis Sois más polla aún Sois más polla aún Y nada Dadle a me gusta Compartidlo a vuestros amigos Para que crezcamos un poquito más Y eso me anime a mí A seguir subiendo vídeos Si queréis más vídeos míos Y... Y nada Chicos Hasta el próximo... Hasta el próximo vídeo A ver si nos pasamos la tercera noche ¡Hasta luego!